Hola amigos como están? Les saluda Elvis en un nuevo video Hoy les voy a mostrar tal como ven en la imagen Un horno casero que consta con ladrillo Y aquí utilizo unas planchas de maiólica Y un ensartador para dos pollos para preparar el pollo a la brasa Es decir como preparado en casa Como ustedes pueden observar es fácil de hacer Solamente el fierro que se usa o donde está incrustado el pollo Es fierro de construcción Nada más tienes que darle la forma Para que pueda insertar tal como se ve en el video Y luego solamente es así como ustedes observan la imagen Y luego es la preparación ya ustedes como chef en casa Para que les salga un sabor exquisito del pollo a la brasa Pero les gusta el video y sigan observándolo Para que ustedes lo puedan realizar desde su hogar en esta cuarentena Saludos para todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!